Hemos querido ser eco de la gran polémica que se ha formado alrededor de la sustitución del TLC de Colombia con la comunidad europea. Ha sido público que una de las mayores y concordidades tiene que ver con el sector agropecuario, en particular con la producción y la comercialización de lácteas. Así que, el profesor Manuel, el profesor de esta institución internacional, va a dirigirse a este grupo. Muchas gracias. Bueno, como todos, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este evento. El evento lo estamos haciendo en el marco de una serie de charlas en temas de derecho económico internacional. Estamos promoviendo y alguno de los temas seguramente será el tema agrícola, el tema lácteo, los temas de propiedad intelectual, tenemos arbitra internacional, inversión, solución de diferencias comerciales e internacionales, pues allí tienen ustedes unos proyectos para que revisen. Y como ha dicho el doctor Archila, pues uno de los temas que ha despertado polémica es... Uno de los temas que más polémica ha despertado ha sido la negociación del sector lácteo. Y por eso, el día de hoy, contamos con la presencia del doctor Jorge Andrés Martínez, quien es profesional en... Y el doctor Jorge Hernán Uribe, médico veterinario con experiencia en el sector lácteo de muchísimos años, es el gerente general de Analaca, esos sí son los productores, ¿sí? Y habíamos invitado también al doctor Moncada de Fedegán, que pues no ha llegado, pero para guardar... ...serlo más puntuales, pues no ha llegado, si llega, se integrará a la mesa y esperamos que nos acompañe. Invitamos también, lo hice personalmente, a Santiago Pardo, el negociador, a Abdul Patat, que es el encargado de Agricultura, y invitamos también al Ministerio de Agricultura a las personas, pero se excusaron por venir. Tal vez, pues, no vieron que tenían algunas otras actividades, pero igual no delegaron a nadie, si nos gusta, que en estos eventos exista un equilibrio sobre la información. Sabemos que la negociación, pues, no fue fácil, se dejó para el final de la negociación la negociación lácteo. Lo que sabemos es que los europeos y los centroamericanos, o más bien, los centroamericanos, pudieron negociar mejor de lo que negociamos nosotros. Algunas de las críticas o defensas que he oído es que se negoció de la misma manera como se había negociado con Estados Unidos. Entonces, como para ir ambientando algunas preguntas. ¿Cómo se negoció? Uno, sería que quisiéramos saber cómo quedaron esos contingentes, los programas de desgrabación, cómo quedaron, cómo quedó la franja de precios, si quedó bien o no, quedó bien negociada. ¿Qué efectos va a tener para los productores si realmente va a haber 400 mil personas que van a tener unas dificultades? Si las van a tener en el año 1 de la negociación, o en el año 10, o en el año 15, qué posibilidades deben en esta negociación, sería algo de lo que nos gustaría oír. Y pues entonces les damos la palabra a nuestros invitados, a quienes agradecemos mucho la madrugada, su disposición y a ustedes muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo agradezco a la Universidad Externa de Colombia y al Departamento de Derecho Económico, al doctor Emilio Archila, al doctor José Manuel Álvarez y a la doctora Paula Sánchez. La oportunidad de hacer un trabajo comercial entre la Unión Europea y Colombia, que en consenso de todos, fue un mal resultado para el sector de la crisis economía. Tal como se ha expresado desde principios de marzo, cuando se cerró la negociación, el sector no pudo salir de hoy en la hora de dicha negociación, toda vez que Colombia perdió la aplicación efectiva del sistema de franja de precios para el comercio preferencial con la Unión Europea en la medida que los contingentes pactados superan los volúmenes de las inversiones observadas en los años recientes en nivel total, no solamente desde la Unión Europea. Al menos, en principio, el comercio será en una sola vía. Los productos fluirán desde la Unión Europea hacia Colombia y no al contrario, pues pese a que se pactó asimetría arantelaria, no tenemos acceso real, a la accesibilidad sanitaria en este mercado. En efecto, aunque nuestro mercado se liberalizará totalmente en un máximo de 15 o de 17 años, si hay aún no salvaguardes, al paso que la Unión Europea queda totalmente liberalizado en 7 años. No hay acceso real para la producción láctea colombiana, porque el estatus sanitario de nuestra producción no llena los requisitos exigidos para este mercado. La negociación con la Unión Europea constituye un precedente para negociaciones futuras, entre las cuales hay que contar a Nueva Zelanda, que se interesará en un acuerdo comercial con nuestro país antes de que el acuerdo con la Unión Europea entre en vigencia. Y el otro punto que creemos importante es el acceso otorgado por Colombia, que resulta relativamente elevado frente a lo negociado por otros países en desarrollo por la misma época, sin que ellos se abiertan a ciertos diferencias objetivas que expliquen la situación. Es el caso de Costa Rica. Una vez asumido el resultado alcanzado y bajo un escenario de elaboración de política láctea que conduzca al sector a un nivel de competitividad comparable al de los principales sectores del mercado mundial, es preciso responder la pregunta que nos convoca esta ocasión. ¿Por qué quedó mal negociado el acuerdo entre ecología y la Unión Europea? Esto, repito sin perjuicio de que en otra oportunidad podamos discutir la pertinencia y la orientación de la política formulada en los confes 3675 de Política Nacional para mejorar la competitividad del sector que circulaba al día de hoy y su complementario, el cómplice de sanidad e inoculada para la carga en la leche y sus derivados. Tratar de responder a la pregunta formulada nos lleva a la consideración de los factores internos de competencia tanto privada como pública. En el examen de estos aspectos, parte de considerar la sensibilidad del sector lácteo colombiano. Habida cuenta de que la producción de leche fresca genera un ingreso total o parcial sobre 480 mil familias, que es como hablar de cerca de 3 millones de personas que desarrollan su actividad a lo largo y ancho de la geografía nacional generando el 10% del Producto Interno Bruto del sector agropecuario y cuya actividad diaria es en sí misma un ejercicio de soberanía legítima en el campo colombiano asolado en tantas amenazas a la seguridad ciudadana y aún en la estabilidad de las instituciones legítimas. Es preciso concluir que el sector lácteo colombiano desempeña en nuestro país un papel de fundamental importancia. En el caso colombiano parece ser que la guía de la política comercial consiste en lograr por guía de los esfuerzos comerciales bilaterales la liberalización plena del comercio la cual se vislumbra como un objetivo lejano y complicado en el marco multilateral de la OMC. Al respecto, hemos de decir que los beneficios socioeconómicos que apoyan la liberalización comercial especialmente en el sector agropecuario no son ajenos al sentido de los productores de leche crónica siempre y cuando que tal liberalización implique condiciones de competencia equitativa en las que prime la eficiencia productiva antes que la capacidad fiscal de los países que suscriben los acuerdos pues de lo contrario, dado el nivel de desarrollo en nuestro país los productores colombianos resulta en desvechazo frente a los productores con un mayor margen fiscal y tradición en ayudas internas y a las exportaciones de bienes territoriales. También es necesario hacer paralelos cuya utilidad no es otra que ayudar a tratar de identificar las causas del tratamiento actual a todas luces no consulta la sensibilidad e importancia del sector lácteo, agricultura y en la economía del país pero a diferencia de la política comercial económica comercial europea la política comercial colombiana parece guiarse por productos de gran impacto sobre la balanza comercial olvidando otros productos que aunque de menor desempeño exportador hasta ahora pueden representar una mayor importancia en términos de aporte a la agricultura y a la economía nacional como es el caso de las flores y el banano que juntas no aportan lo que el sector lácteo al producto interno bruto sectorial es decir, la política comercial colombiana parece buscar acceso para los productos más destacados de la oferta exportable dejando de lado a la suerte los otros rubros que como la leche han desempeñado un papel destacado en la canasta exportadora del país el examen de los acuerdos suscritos por Colombia indica que salvo en el caso de la comunidad anguina donde se cuentan dos de los principales importadores mundiales de leche Venezuela y Perú así como la renegociación finalizada en agosto de 2009 en el acuerdo suscrito con México motivada en muy buena medida por la necesidad del sector lácteo de obtener acceso real a los mercados deficitarios de capacidad destitiva creciente no ha habido otra negociación en el sector lácteo que pueda esperar un resultado comercial positivo en efecto los demás países con los que Colombia ha negociado acuerdos comerciales o son superhabitarios como la Unión Europea, Mercosur y Suiza o autosuficientes bajo estas condiciones la necesidad inmediata y más sentida del sector lácteo colombiano consiste en el logro de un acceso preferencial real para las crecientes excedentes que se generan y no encuentran solución en los acuerdos comerciales que hasta ahora se han negociado por el país por el contrario tal vez los acuerdos abocan al sector a una situación de un mayor crecimiento externo en la oferta doméstica como resultado de la producción local y el aumento de las importaciones de lo cual el afectado es el productor la experiencia específica en el sector lácteo en la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea refleja por parte de la política al menos un escaso poder vinculante de las directrices semonadas en los procesos de concertación entre los sectores público y privado y las plasmadas en los limianos que adigen la política comercial para el sector agropecuario igualmente refleja en ligereza en los procesos de toma de decisiones sobre un tema trascendental de importancia para el sector clave de la agricultura y la economía colombiana como es la política comercial para el sector lácteo en efecto desde el inicio de la negociación del acuerdo con la Unión Europea hubo consenso en este sentido en el equipo negociador colombiano que el equipo negociador colombiano preservaría la franja de precios para los productos vinculados en el mismo entre los cuales se contaban los productos lácteos dicho criterio fue ratificado por el Consejo Superior de Comercio Exterior días antes de la negociación del acuerdo en Bruselas en febrero del presente año sin embargo el resultado fue contrario a tales lineamientos y ello conduce a considerar otro elemento de no menor importancia el fragor de las negociaciones internacionales no es precisamente el escenario ni institucional ni el apropiado para tomar decisiones de política comercial que afectan no solo el comercio sino también la producción interna ¿por qué? porque todo el efecto de la negociación de los productos lácteos consiste en la modificación de la política comercial para el sector lácteo puesto que en la práctica se excluye este sector el principal mecanismo de política comercial que se puede que es la franja de precios otra explicación que se ha unido al pilano pero de la cual tenemos que apartarnos es aquella según la cual el sector lácteo constituyó una especie de medio de cambio para obtener un acceso de productos más importantes de la oferta por tabla sin embargo estas observaciones no resultan muy críticas para la gestión pública pueden muy bien reflejarse falencias en el sector pueden reflejarse también aquí falencias en el sector privado las cuales propician los resultados como el obtenido en la negociación en este sentido al igual que en el caso de la política pública la teoría de la de la tradición de los productos de transición de la transacción de unos productos en beneficio de otros había podido darse una especie de traigo en el interior del sector pecuario en la medida en que el déficit de la Unión Europea de la carne bovina y los logros en materia sanitaria alcanzados por la producción bovina nacional pudiera llevar a que los productores de carne y los negociadores colombianos sacrificaran la producción láctea en aras del acceso real en un mediano o largo plazo sin embargo este ingreso de los 480.000 productores y un ingreso familiar depende de todo como en parte de la producción de leche pero es cierto que la cohesión de los gremios que representan a los productores y los procesadores de leche no es el mejor y ante situaciones críticas hemos de reconocerlo cada uno sabemos actuar y como si pensáramos en una aproximación individual la realidad supera la realidad individual supera a la colectiva bien en el momento en el momento en el momento que logramos consenso uno a uno los motivos nos llevan a vulnerar esta posición común como el poder discrecional del estado para poder decidir para poder hacer y quien se considera o ser los productores y los procesadores como puede traducirse en un resultado que nos preocupa pero no fue el más adecuado en primer lugar no es claro ni el momento de los criterios bajo los cuales el gobierno colombiano renuncia a la franja de los precios de la derecha y con el principal comercializador mundial también es preciso evaluar la pertenencia que tiene la misma entidad gremial que representa las actividades en un momento en el que puede encarnar intereses contrapuestos sin que esto dismedie necesariamente el debate entre las partes la primera reflexión lleva a dudar en la estabilidad de las políticas públicas que como la comercial constituyen en el escenario bajo el cual los agentes económicos toman sus decisiones de inversión en efecto al observar el carácter central de la franja de precio y en las políticas de carácter comercial se explica por la necesidad de contar con un instrumento que actúe que atenúe la volatilidad que introducen los precios internacionales no solo en los eventos climáticos sino las políticas de ayuda de los países desarrollados cuyos incentivos generan crisis de sobreproducción en precios bajos y escasez en precios altos no es comprensible que la presión de la negociación lleve a los tomadores de decisiones a renunciar de manera completa a un mecanismo de política tan importante es claro que en este caso el panorama se abría se abría ante los negociadores no a su poder renunciar no a la franja era posible ofrecer una apertura significativa al mercado sin reducir al instrumento en segundo lugar que las políticas públicas sean suficientemente estables y se cuente con total transparencia por parte de los tomadores de decisiones se requiere también un debate abierto y claro en el interior del sector privado alrededor de los intereses puedan resultar contrapuestos en un momento dado entre carne bovina y la producción láctea pues la ausencia de tal debate solo deja no solo deja un mal sabor sino que mengua las posibilidades de maximizar beneficios para ambos actores y colocan las cosas al momento de decidir sobre las mejores políticas y estrategias para fortalecer el sector lácteo de cara a la competencia con la producción europea el gobierno y las producciones han de comprometerse en la construcción de estabilidad y confianza solo sobre estas bases será posible afrontar con éxito los retos que plantean nuevos semestres muchísimas gracias un nuevo amigo muchas gracias muchas gracias entonces seguimos con el doctor Jorge Andrés Martínez posteriormente seguirá el doctor Andrés Fernando con cada quien le damos la bienvenida del legal entonces adelante doctor Martínez 15 minutos cada uno y al final unos 15 minutos adicionales para presentar bueno buenos días para todos en primer lugar yo quiero dar un saludo muy especial al doctor Emilio Archila al doctor José Manuel Álvarez por esta invitación a la doctora Paula Sánchez a mis colegas del Consejo Nacional Lácteo acá al doctor Jorge Uribe y al doctor Andrés Moncada y para mí realmente pues es un honor un orgullo estar acá como externadista orgulloso que soy y me siento realmente de regreso a mi casa y pues realmente me siento muy contento estar en esta oportunidad con ustedes y presentar la perspectiva de la industria procesadora de lácteos colombiana respecto al cierre de la administración del TLC entre Colombia y la Unión Europea una presentación de la administración de la hustru ... y Gracias. Gracias. Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, primero que todo presentarme, yo soy Jorge Andrés Martínez, soy el director ejecutivo de Azoleche. Azoleche es la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche. Es la asociación que representa al sector procesador, a los productores de derivados lácteos del país. Hoy, representamos a empresas grandes y medianas de todo el país, aproximadamente un 70% del mercado lácteo del país está afiliado a Azoleche. Trabajamos en temas de capacitación para la industria, representación por supuesto, y estamos al tanto de todos los temas de las negociaciones internacionales en representación de la industria láctea. La siguiente, la siguiente por favor. Bueno, muy rápidamente yo quiero tratar cinco temas, cuatro temas realmente y luego las conclusiones, para la temática principal que nos reúne el día de hoy. Primero, el contexto del acuerdo comercial. Segundo, el proceso de negociación. Cómo se da este proceso de negociación entre Colombia y la Unión Europea. Por tercero, los resultados para el sector lácteo. Y por cuarto lugar, las medidas posteriores al cierre, que se han dado por parte del Gobierno Nacional, y por último las conclusiones. En primer lugar, tenemos que plantear cuál es el contexto de la negociación, cuál es la fortaleza de la Unión Europea en la producción de lácteos, que nos ha llevado a esta polémica y a toda la discusión posterior al cierre y al mal resultado que se logró para el sector lácteo. Estamos hablando, por supuesto, de una potencia en producción, consumo y exportación de productos lácteos, con un amplio esquema de protección al sector agropecuario. Digamos, el tema no sería tan crítico para Colombia si no tuviéramos en cuenta la existencia de la política agrícola común de la Unión Europea y todos los beneficios que se otorgan a los productores europeos. El cálculo que podemos tener del impacto de la política agrícola común es el siguiente. 6.000 euros al año está recibiendo en promedio cada ganadero europeo con un respaldo de su respectivo gobierno y con recursos de la política agrícola común. Un tema que hay que tener en cuenta también son los excedentes de producción que se vienen presentando en la Unión Europea. Para el año 2009 estamos hablando de los excedentes que llegaron a las 300.000 toneladas de producto terminado, con la consecuente caída del precio del productor y las crisis de precios al productor agrícola europeo. Como ven ustedes en la imagen, la lamentable situación de regar la leche como sinónimo de protesta y de presión se presenta no solamente en Colombia, se presenta en Europa y en mucha mayor proporción. Y es un tema que es impactante y hay que tenerlo en cuenta dentro del contexto de la negociación. Siguiente, por favor. Si vemos acá, rápidamente en este gráfico un top lechero mundial basado en un documento de trabajo del Consejo Nacional Láctico, podemos ver, digamos, en cuanto a producción de leche fresca, la Unión Europea es el primer productor del mundo. En cuanto a producción de derivados, para el caso de mantequilla, queso, leche en polvo descremada y leche en polvo entera, tenemos el Unión Europea en el primer y segundo lugar en producción. En consumo, tenemos primer lugar en consumo de mantequilla, queso y leche en polvo descremada. En cuanto a exportaciones, tema importantísimo para nosotros. Mantequilla, segundo lugar, quesos, estamos hablando prácticamente de quesos madurados. Primer lugar en exportaciones, leche en polvo descremada. Cuarto lugar, por favor recordemos esto que es muy importante, leche en polvo descremada. La Unión Europea está en los cinco primeros, pero digamos, es el principal actor en la exportación. Y leche en polvo entera está en el segundo lugar. En importaciones, se obtiene también el segundo lugar en importación de mantequilla. Cuarto, en importación de queso. Y acá, una nota al pliegue, no quisiera pasar esta gráfica sin resaltar un tema importantísimo. Venezuela se ha convertido en el segundo importador mundial de leche en polvo entera. Es el primer importador mundial de leche líquida. De ahí que el mercado venezolano tenga una gran importancia para el sector lacto colombiano. Es desafortunado el estado en el que se encuentran las relaciones diplomáticas entre los dos países. Esperamos desde la industria lacta que se llegue a un acuerdo, una solución diplomática, lo más conveniente para nuestro país, por supuesto con nuestra soberanía por encima de todo. Pero tenemos que pensar también en que los lazos comerciales, y los lazos no solamente comerciales, sino de amistad y el buen lácteo que tenemos en el pueblo venezolano, se deben mantener para el largo plazo. Vamos a la siguiente. En cuanto al proceso de la negociación, importante tener en cuenta que desde el inicio de la negociación, la Unión Europea tiene una solicitud de libre acceso inmediato, solicitó un libre acceso inmediato para entrar al mercado colombiano con productos lácteos y de manera recíproca. Es decir, nosotros tenemos la misma posibilidad de entrar al mercado europeo desde la perspectiva del acceso al mercado. Como bien lo decía el doctor Uribe en su intervención, en cuanto a la materia sanitaria, tenemos unos grandes obstáculos, dado que la Unión Europea lleva décadas de ventaja en todo el trabajo de mejorar su estatus sanitario y fitosanitario, y particularmente en lo que se refiere al tener un plan nacional de residuos para todo su sector agropecuario. De ahí que se plantea la diferencia en materia sanitaria y fitosanitaria entre Colombia y la Unión Europea. Es importante tener en cuenta que Azoleche fue el primer gremio en solicitar al Presidente de la República especial atención a la negociación del capítulo lácteo, da la revisibilidad de la solicitud de acceso europeo. Eso lo hicimos hace casi un año, septiembre de 2009, cuando vimos el rombo que estaba tomando la negociación y la dificultad que se estaba presentando por esta fuerte solicitud de acceso inmediato de la Unión Europea. Azoleche, en compañía de las cooperativas de productores de leche, representados en Parico Leche, solicitamos al Gobierno Nacional, directamente al Presidente de la República, llegar a Europa y buscar la mayor protección posible para el sector lácteo, porque el rumbo a la negociación no era conveniente para la cadena. Hay que tener en cuenta dos puntos, y es que la premura que se tuvo en cerrar la negociación es un elemento desafortunado de la política actual de apertura de mercados, es que hemos estado siempre negociando contrarreloj, siempre con afán y buscando tener unos mercados abiertos para los exportadores colombianos a la mayor brevedad posible. Este es un tema que dificulta el trabajo de los negociadores, realmente en la medida en que existe una premura, una pancha, en terminar los negocios y los resultados no son los mejores. Tengamos el caso de Chile, donde muchos de sus acuerdos, como es el caso de la Unión Europea, han estado años negociando hasta llegar a un buen acuerdo, es el caso de Mercosur también. Ahora, hay que tener en cuenta que también para esta negociación se ofrecieron unos resultados muy positivos para otros sectores de la producción colombiana. El gobierno colombiano tuvo que comenzar a sopesar ganadores y perdedores, y desafortunadamente para el caso del sector lácteo quedamos como uno de los perdedores de esta negociación. Pasamos a la siguiente. Acá para ver rápidamente cuál fue el resultado del acuerdo, y qué está pasando para los principales productos largos. Leche en polvo semidescremada. En el acuerdo final se otorgó un contingente de 4.000 toneladas por año que entrará en el país a cero arancel desde el primer momento que entre, desde el primer día que entre en vigencia el acuerdo. Este contingente equivale en su momento a dos días de producción del país, 32 millones de litros, si tenemos en cuenta el dato de la Empuesta Nacional Agropecuaria, de 16 millones de litros producidos al día en el país, los cuales llegan en el país durante un año. Desde este punto de vista, me diría que el impacto es limitado, pero tengamos en cuenta que ese contingente es creciente en el tiempo. Y llegará un momento, luego de 15 años de entrar en vigencia el acuerdo, en que el arancel del 98% que se tendrá para las cantidades extracuotas a los contingentes pactados y que crecerán al 10%, luego de esos 15 años tendremos un mercado completamente liberado, para el caso de la leche en polvo semidescremada. Pero como les decía en la gráfica del Top Lechero Mundial, y les pedía que recordaran que el tema de la leche en polvo escremada no es el principal producto de exportación de la Unión Europea, si lo es la leche en polvo entera. Y cuando vemos los contingentes otorgados, son mucho menores para el gran caso de la leche en polvo entera. Estamos hablando de 500 toneladas, que entrarían al año en el país a cero arancel. Esto equivale a prácticamente un cuarto de día de producción del país, 4 millones de litros, los cuales llegarían durante un año. Tenemos un periodo de desgrabación menor para este caso, que serían 5 años. Tanto para el caso de la leche en polvo escremada, en la leche en polvo entera se van a aplicar unas salvaguardias durante 17 años, que llevan a que cuando se cumpla con el 120% del cupo del contingente respectivo para cada año, se volverá a aplicar la arancel de nación más favorecida, lo cual otorga una relativa protección para el sector durante un periodo de 17 años. Para el caso de la leche en polvo escremada, y la salvaguardia para la leche en polvo entera de 12 años. En los dos casos, la salvaguardia mayor al periodo de desgrabación. Es importante tener en cuenta que para ninguno de los dos productos, y ni nada para que queda por fuera de la negociación, el uso de los subsidios a la exportación por parte de la Unión Europea. Ese es un tema de un acuerdo político. En la práctica, el análisis técnico y la detección de los subsidios a la exportación es muy complejo, pero queda como un punto importante que se haya preservado la posición inicial del sector Villasol, Leche, Respaldo, de rechazar los subsidios a la exportación de los países europeos. Bueno, para el caso de los lactosueros, producto que ha sido objeto de gran polémica, primero que todo hay que explicar qué es el lactosuero. El lactosuero es un subproducto de la elaboración de quesos. Es un producto que como tal tiene unos usos completamente, digamos, debidos, formalmente reconocidos y avalados por la normatividad, que es el caso de la industria de confitería, galletería, muchos derivados de los lactos usan este producto como tal dentro de sus ingredientes. Desafortunadamente, en nuestro país tenemos un gran problema de informalidad, tanto en la producción y consumo de leche cruda, como en la producción de quesos de manera informal, sin ningún control sanitario, y los lactosueros se prestan para hacer adulteración del producto, particularmente de la leche fresca, en casos puntuales en mercados informales. Ese es un tema que es muy delicado por el mal uso que se puede dar a ese producto. Ahora, tenemos en cuenta que para el lactosuero se otorgó un contingente de 2.500 toneladas a años que llegaran a cero arancelos. El arancel del 94% para la cantidad extra cuota, que se terminarán 3 años, acá tenemos un periodo de desgrabación mucho menor, al que teníamos para las leches en polvo enteras y esquemadas, y una salvaguardia que se aplicará de igual manera cuando se llegue al 120% del contingente por un periodo de 12 años. Un tema que es muy delicado y de gran preocupación para la industria, es el tema de los quesos madurados, porque es un mercado que es pequeño en el país, es un mercado de productos de alto valor agregado, pero así mismo es un mercado que tiene mucho potencial para crecer, y es donde se hacen grandes inversiones por parte de la industria procesadora y donde se debería haber tenido más cuidado en el momento de ofrecer las cantidades y los contingentes negociados. Para el acuerdo, si llega a un contingente de 2.310 toneladas, que llegará a cero arancel, esto equivale al 38% del mercado nacional de quesos madurados. Cuando veíamos la comparación del porcentaje de participación de leches, el de las leches y polvo, veíamos que era mucho menor, acá estamos hablando del 38% del mercado nacional que se ha ofrecido a la Unión Europea. Si no muere lo que ya está vigente con Chile, lo que está ofrecido con Mercosur, realmente es un tema preocupante. El arancel principal del 2% de los quesos se desgravará en 15 años, y una salvaguardia, cuando se llegue al 120% del contingente, se tendrá por un periodo de 17 años. Igualmente, para los dos productos, se rechaza por completo el uso de subsidios a la exportación por parte de los países miembros de la Unión. Vamos a la siguiente. Luego de toda la polémica que se da por este mal cierre y las dificultades que se van a presentar para el sector en el largo plazo, se dan unas medidas posteriores por parte del gobierno, con el objetivo principal de fortalecer la competitividad de la cadena en el mediano plazo. Mucho se ha discutido y hemos estado trabajando como sector privado en la elaboración del COMPES lácteo, básicamente de un documento COMPES de competitividad para el sector lácteo, y por otra parte, en la actualización de un documento COMPES de política sanitaria para la cadena láctea y cárnica. Asimismo, se anunció por parte del Presidente de la República una restricción a la importación de leches en polvo, que tengan una vida útil inferior a 12 meses. Y asimismo, se han actualizado los aranceles a la importación de lactosueros. Rápidamente, algunas conclusiones. En primer lugar, el acuerdo fue firmado en Madrid en el mes de mayo, en el marco de la CUPIberoamericana. A partir de este momento, se da un proceso en el cual se tiene que dar la traducción oficial del acuerdo a los idiomas oficiales de los países miembros de la Unión, luego se haga el proceso de ratificación y de aprobación en el Congreso de la República, en el caso nuestro, y en el Parlamento Europeo. El caso del Parlamento Europeo es un caso bien particular y de acuerdo a la naturaleza que se decía que tiene el tratado, si es mixto o no, debe pasar también a debate en los distintos parlamentos de los países miembros de la Unión. Este es un proceso que no será inmediato. En el mejor de los casos, en dos años al menos, comenzará a entrar en vigencia el acuerdo. Luego, en ese momento que entre en vigencia el acuerdo, comenzarán los plazos de desgrabación, que van de 3 a 15 años, y las salvaguardias, que van de 12 a 17 años. Mucho se ha habido hasta el momento de que el sector lácteo se está enfrentando a su quiebre. El sector lácteo está a punto de desaparecer con esta situación. Es cierto que tenemos riesgos. Nosotros desde Azoleche consideramos que es prematuro hacer ese planteamiento. Realmente podemos desaparecer si en este momento nos quedamos aquí sentados y no llevamos a cabo todas las políticas para mejorar la competitividad del sector. Tenemos un tiempo. Ya lo hemos visto cuáles van a ser los plazos de aprobación política, los plazos de desgrabación. Ese es un horizonte en el cual el sector lácteo tiene el compromiso de prepararse para entrar a la competencia internacional. Mucho se ha hablado de este tema y es delicado. En ese sentido, compartimos una posición que se ha planteado de parte de la SAC, en el sentido de qué tan conveniente es plantear que un sector está en quiebra y cómo va a ser recibido por un sector financiero cuando estamos procurando que de aquí a futuro no va a haber mayor cosa para el sector lácteo. Realmente es un tema que es delicado. Por supuesto tenemos riesgos, no lo podemos negar, pero asimismo tenemos potencial para trabajar y para salir adelante. Tenemos el tiempo suficiente. Porque es que tenemos algo claro y es que la política de Estado está enfocada hacia la apertura de mercados y no es solamente la Unión Europea europea. Ya está vigente el acuerdo económico con Chile. Ya tenemos el mercado abierto con Mercosur. En algún momento llegará el TBC con Estados Unidos. Estamos negociando con Panamá, con Corea del Sur. Hay anuncios de comenzar nuevos acuerdos con China, con Japón. Estos son temas de los cuales no podemos hacernos a un lado. Estamos encaminados a una política de Estado que busca la mayor apertura comercial y a través de ella crear desarrollo y crecimiento económico. Por supuesto hay unos sectores productivos que tienen mayores ventajas que otros. Para el caso puntual del TBC con la Unión Europea, sectores como los caficultores, los bananeros, van a tener unas ventajas importantes. Sectores como el nuestro, como el lácteo, veamos una situación desafortunada que realmente necesita un apoyo y una serie de políticas públicas para mejorar esa situación. en la que estamos y poder seguir con el trabajo que comento hacia el futuro para mejorar la competitividad del sector de la leche. En ese sentido, el CONFES Black, que se ha venido discutiendo y trabajando en los últimos meses, es de la mayor importancia. En cuanto al apoyo técnico al pequeño y mediano productor, la industria es simpática en el tema. Para la industria es clave que el mayor apoyo y mejora la competitividad del sector se vea hacia el pequeño y mediano productor de leche. Hay algunas estrategias puntuales que requiere la industria, como es el llevar adelante un plan nacional de residuos, que es nuestro principal obstáculo para acceder a mercados internacionales y tenerlo como política pública. Algunos temas puntuales de garantía y sistemas de calidad para las pequeñas y medianas empresas y de formalización a uno de los productores de leche cruda, de los queseros. Pero en su esencia, la industria ha solicitado que el mayor enfoque se dé en el apoyo hacia el pequeño y mediano productor. Ya mencionaba la formalización de la cadena, mejoramiento de infraestructura vial y servicios públicos, facilidades en el financiamiento de pequeños productores, reducción de costos de producción, un tema fundamental para nosotros y nuestra principal piedra en el zapato es una tarea competitividad y una garantía de continuidad en el tiempo y el financiamiento de estos documentos cómics. Este es un tema en el que desafortunadamente tenemos graves inconvenientes. Conocen ustedes perfectamente las dificultades en términos fiscales que enfrenta el gobierno, la necesidad de tener medidas extremas como lo es la anunciada regla fiscal y estos temas por supuesto entran en detrimento de tener una mayor posibilidad de financiamiento para este tipo de proyectos, lo cual es sumamente preocupante. Acá por último, y reforzando el tema de costos de producción, tomo la libertad de tomar una gráfica que presentó el director de la Organización Nacional del director Piedraí, hace menos de un mes, con un comparativo de los costos de producción estimados a nivel de finca, donde vemos que Colombia, en la columna verde, supera costos de producción en dólares por producción de 100 kilogramos, supera a Nueva Zelanda, Colonia, India, Estados Unidos, a la Unión Europea. Y en América, en América solamente nos supera Canadá, vemos que tiene todo un sistema de apoyos y subvenciones al productor. Realmente en costos de producción tenemos un tema muy fuerte, muy ágil en el cual trabajar, no en vano, la primera estrategia, el documento de competitividad, está enfocada en disminuir costos de producción en Canadá. Y es un tema que es clave, y de acá de frente en adelante, una gran parte de nuestro trabajo para mejorar competitividad en el ciclo de planos. Muchas gracias. Aplausos 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 La ventaja de hablar de último es que se puede recapitular sobre lo que ya dijeron los demás, pero lo malo es que ya le quitaron el tema. Entonces vamos a ver si me lo repito muchas cifras, porque la orientación casi que es lamento, y pensamos de sacar unas conclusiones un poquito que nos permitan llegar a los puntos que nos permitan a crear una discusión más adelante con las preguntas de ustedes. En general, creo que la coincidencia de todos los que estamos aquí dándoles hoy esta charla es que el sector lácteo no esté en contra de los tratados comerciales, que no ha faltado. Los tratados comerciales son útiles para el país, benefician a muchísimos sectores. Lo que sí estamos en contra es de los tratados comerciales mal negociados, sobre todo cuando el sector que uno representa es el que sale afectado y que le paga la cuenta a los humanos. Nadie quiere ser el perdedor de la fiesta, el que le toca después lavar los trastes sucios y recorrer el desolio. ¿Por qué se negoció mal este tratado? Lo mencionaba por una parte de su discurso, lo mencionaba por Andrés también, y en buena parte es por el afán que ha venido teniendo nuestro país por ampliarlo en los mercados. Y resulta habiendo uno que hay un afán mucho mayor por firmar tratados que por sacar buenos tratados. Si uno mira para el sector agropecuario el tratado con el Triángulo Norte, los países centroamericanos, les doy apreciar gente que está grandísima, no produce carne, no produce leche, son importadores de éticos, pero son demasiado sensibles y ellos extinguieron el sector y Colombia no utilizó una estrategia adecuada para decir, oiga, abrame por favor las puertas para la carne y la leche colombiana, sino que quedamos destruidos en un mercado donde es muy grande el potencial que nosotros podemos tener. Entonces, cuando se negocia con afán, cuando la prioridad suya es cerrar un acuerdo y no sacar un buen partido, cuando usted antes del 7 de agosto tiene que sacar un acuerdo firmado y en ese sentido no tiene la potestad de pararse de la mesa ni de poner unas condiciones claras y exigibles a la contraparte, pues usted sale negociando mal. Eso es más o menos como cuando usted llega y hace demasiadas promesas a la novia, después cuando empieza a no cumplirle un pedazo y la pobre caricia. Es exactamente lo que es. Y aquí llegamos a negociar arrodillados pidiendo que por favor negociemos y sin la potestad de podernos parar de la mesa. El jefe de negociador empezó a echarse un montón de cargas encima y siempre llegó entregando y entregando y entregando cosas sin guardar nada para el final para poder balancear la negociación. Entonces, cuando usted tiene que balancear si le quita o no le quita al país el plan barrio y la zona franca si le da al sector panamero o no un arancel más benéfico para poder llegar a la Unión Europea principal mercado de exportación del sector panamero. Cuando usted tiene en juego la construcción cafetera que se inicia en el sector para el agricultor de nuestro país queda mandado a recoger. Cuando usted tiene los temas de libre circulación con los demás países de la comunidad antina de Naciones y donde entonces tendría que permitir la libre circulación de plantas y animales y vegetales con Ecuador y con Política cuando el Estado sanitario es demasiado bajo y con Berú y los Estados sanitarios totalmente cuestionables frente al nuestro yo sé que hay que poner en riesgo todo eso de que entregar al sector lácteo usted empieza a balanzar las cosas y la decisión del gobierno es que no se puede negociar el sector lácteo además por haber desconocido las realidades que tiene el sector lácteo en los países por ejemplo le mencionaba unas cifras que voy a retomar algunas más que como cifras a materia de territorios es que usted no puede perder la vista de con quién está negociando la Unión Europea es el principal productor mundial del ácteo responde por el 30% de la producción mundial y es si no el primero y el segundo exportador de todos los commodities esos señores animados a exportar a todo el mundo son los principales exportadores después de Nueva Zelanda de Leche y Goyo son los principales inquietos después de la India en mantequilla entonces cuando usted mire el balance usted dice oye es que estamos jugando con un mundo eso no es que estamos aquí negociando con dos campesinos que orbeñan tres vacas en el Ecuador la negociación la que ha con Ecuador y eso que los ecuatorianos no nos dejan entrar allá escasamente y a duras penas con el tema de la comunidad escasamente podemos mandar algo de listo para Ecuador tienen los problemas en que se ve la gente de Nariño siquiera para que les dejen llevar leche fresca pulverizarla y volverla a traer para que no se den daño en temas sanitarios no cierran las fronteras no va a servir nosotros ahí no tenemos nada pero cuando negociamos con un gigante por otro lado no solamente el principal importante para exportadores el tema de los subsidios ya lo han comunicado también la Unión Europea es el principal subsidiador del mundo y esto no lo va a acabar la pelea en este tema es con los americanos y no solamente el sector radio en todo el ámbito virtual los subsidios en la Unión Europea además tienen un componente de seguridad de ellos porque es la seguridad alimentaria después de la guerra ellos generaron la política de la Unión Europea y para evitar la pruma y garantizar la disponibilidad de alimentos para su población dado que son pocos consumidos en el sector agropecuario pues se impugna política en la que dan todos los subsidios casi limitados a los productores agropecuarios para que encuentren atractiva la actividad y no la abandonen porque igual el campesino allá tiene que vivir pero si no le dan la actividad agropecuaria que desarrolla se desplaza hacia otra y como al gobierno europeo no le interesa que lo haga porque tiene que garantizar la disponibilidad de alimentos para sus habitantes y no quiere volver a tener las abunas de la cundera pues entonces le destinan muchos miles de millones de euros a esto si uno mira que fue lo que pasó allí cuando los precios internacionales empezaron a caer hace dos años después de que estuvimos precios de leche en polvo de 500 o 200 dólares y los precios internacionales empezaron a caer los europeos reactivaron un paquete de subsidios amplísimos donde el principal fueron las distribuciones por exportación donde le metieron para el año 2010 600 millones de euros y en los años anteriores fueron mucho mayores y activaron un mecanismo de intervención que es comparable a lo que era el IDEMO en Colombia hace ya algunos años ¿qué quiere decir esto? cuando hay excedentes de producción como los que hubo el año pasado entonces los señores cuando intervienen directamente en mercado compran esos excedentes y los almacenan ese almacenamiento además se paga con cargo a recursos comunitarios y cuando empieza a bajar el inventario cuando empieza a bajar la producción ya hay déficit otra vez el medio lo saca para quienes están enterados del comportamiento del precio de la leche en polvo en las últimas dos subastas de Junterra y de subastas europeas el precio internacional se ha caído un 17% ¿cuál es la razón? que esos inventarios que tenían almacenados en la Unión Europea con recursos comunitarios empezó a sacarlos otra vez entonces sacó una bobalita de 297 mil toneladas de leche en polvo el mercado mundial y cuando saque esta cantidad al mercado mundial pues el precio ¿qué pasa? se va a pincar es que hay perspectivas de sequía otra vez en Nueva Zelanda y en Australia es que entonces la producción europea está bajando sí pero es que los componentes que mueven la ecuación tienen que ver también mucho con la disponibilidad de inventarios y cuando lo sacan al mercado pues el precio se apega así de sencillo entonces la jugada de estos señores de sacar los excedentes durante los últimos durante el comercio ha desplomado los precios mundiales de la leche en polvo más o menos un 17-17% en el mundo del comodito leche en polvoquera descremada o los quesos o el mundo del acto entonces ahí tenemos una pelea conjuntiva hablamos del compes lácteo resulta que cuando se cayeron los precios empezaron a reclamar de que tenemos que volvernos más competitivos el mismo cuento que aquí pero en otro idioma y los europeos dijeron señores no hay ningún problema vamos a hacer nuestro compes lácteo que haría así la política para desarrollo del sector lácteo y suma entre el año 2007 y el año 2003 una cifra pequeñita apenas comparable con los casi 500 mil millones de pesos que suman los compes que acaban de aprobar aquí en Colombia allá fueron 91 mil 300 millones de euros cuando usted dice ellos miren como apoyan el sector miren como lo desarrollan y miren como llegan a apoyar a sus productores y uno dice el gobierno aquí con buenas intenciones a ver si arreglamos el caminado pero pues tenemos 500 mil milloncitos de pesitos contra 91 mil 300 millones de euros y uno dice pues es que el balance no es nuestro hecho formular la parte lo otro que no se puede desconocer es la realidad del sector en Colombia que pasa con la realidad del sector en Colombia pues lo primero es una informalidad gigantesca Colombia produce 6500 millones de euros al año y resulta que la industria formal únicamente alcanza a procesar 3000 millones de euros el resto se va por canales informales no aportan impuestos no hay hay una total informalidad no hay no hay no hay una cantidad de elementos que genera la formalidad y lo más peligroso es que los temas de inocuidad y la leche que se está tomando el consumidor colombiano pues obviamente tiene unas condiciones muy diferentes a la leche pasteurizada que encontramos en los supermercados aquí los componentes de salud son el tema de los costos los costos de la producción de leche en Colombia suben a un precio mucho más rápido que lo que sube el precio del productor en consecuencia con lo que el productor recibe en comparación con lo que paga el consumidor final todos los días más pequeñitos no solamente el ganador está recibiendo un 43% de lo que paga un consumidor final con leche pasteurizada sin contar los derivados donde la proporción es todavía menor antes recibimos el 70% el 75% hoy estamos recibiendo únicamente el 43% el 44% entonces eso es lo que es que en el eslabón industrial en el eslabón comercial se queda una tajada todos los días más grande al productor le bajan la leche miren el índice de precio al consumidor cuando ha bajado la leche al consumidor jamás todos los días crece que crece poquito sí puede que crezca poquito pero es que el ganador el precio le baja tanto en índices reales como en precios constantes precios reales con precios constantes entonces aquí hay unas asimetrías en la cadena totalmente desventajosas para el productor para el productor primario el otro gran problema es el consumo interno en Colombia estamos consumiendo en promedio 142 litros de leche año por persona nota que lo que recomienda la pago en vivo para que haya una nutrición digamos aceptable es de 170 pero lo grave es que el 80% de los colombianos que están en los tratos 0, 1, 2 y 3 consumen más o menos 45, 50 litros ese 80% de los colombianos son 35 millones de operantes lo que pasa es que todos los días tienen menor ingreso y su consumo es cada vez más difícil incrementar el consumo de leche está directamente relacionado con el ingreso disponible de la gente entonces cuando el tipo le diga la quincena hay leche para los pelados también para los cuerdos pero cuando le está acabando para la quincena es una punta de agua manela y bien aguadita porque no alcanza es la realidad de nuestro país y carne la gente gana más plata empieza a comer carne se queda sin trabajo reemplaza la carne por garbanzo rimos mendeja rojo eso es estadística lo demuestra y hay indicadores y estudios muy serios incluso de Economist que muestran esas correlaciones y Colombia no es la excepción aquí también no ocurre lo mismo y lo último es la simetría que tenemos en la cadena no dice pero los productores ¿por qué se quejan tanto? pues porque todo eso que les importa se ve además acentuado cuando tenemos realmente una condición de precios o una negociación de precios en los que la industria entre sus principales 5 empresas contenían el 70% de las compras de leche del país de la compra formal y usted va a ver cuántos ganaderos hay 400.000 ganaderos que venden leche pues la simetría es totalmente visible y las desmentadas en negociación de precios ahora ¿qué ocurre? porque cuando empieza a entrar leche de la Unión Europea donde lo que se negocia es que sacrificamos la franja de precios que ya lo han explicado y otorgamos unos contingentes pues entonces va a haber una sustitución de consumo inmediato y decir mire es que esos contingentes no son tan grandes como pareciera es que mire que eso crece en 15 años mire que es que la franja se desgrava en 15 años donde dice no pues vamos a ver entonces el gobierno el ministerio de comercio principalmente hace un cálculo en el que nos dice no no se preocupe este es el 0.5 de la producción de leche en polvo en el país claro pero es que nuestro país tiene un bajo índice de conversión de leche cruda a leche en polvo entonces lo que tiene que hacer es esa leche en polvo que cuando crece el país lo que hacen es que la revivirá también hacen cualquier otro derivado porque la leche en polvo cuando usted la pulveriza no pierde propiedad usted puede volver a procesarla como si fuera prácticamente leche cruda y para mejorarle el sabor que es lo único que tiene un campo como es la tecnología casi imperceptible pues la mezcla con eso de leche fresca y le queda igual y tícaro entonces usted la tiene que comparar con litros de leche pues cuando usted coge realmente todo lo que va a entrar de leche en polvo todo lo que va a entrar de quesos y lo vuelve litros eso equivale más o menos a 68 millones de polvo porque si nada es que producimos 6.500 hombre pues casi es 1.5% de la producción total es prácticamente el 3% de la producción formal del país y dice bueno ahí de pronto la cosa no es tan grave pues resulta que en este país el excedente de exportación son 30.000 nominadas anuales que equivalen a 240 millones de litros entonces más o menos el 30% de la huberta exportable en materia láctea de este país dice bueno ustedes que eso es lo que vamos a sacar entonces cuando usted dice ¿qué pasó en el año pasado? pues estábamos enlechados y todo el mundo salió por prensa los ganaderos y por todo lado llorando y la crisis y eso fue un tema perfectamente documentado y además muy grado para el sector nosotros que teníamos 14.000 toneladas perdón 24.000 toneladas de inventario y el inventario de seguridad de este país es de 14.000 toneladas 13.000 toneladas o sea que el excedente real era más o menos de unas 10.000 11.000 toneladas de leche fosa entonces cuando usted compara lo que nos va a entrar con esos reales excedentes que había que bajaron el precio del producto y que generaron semejante crisis en este país pues resulta que eso es más o menos el 80% 85% de la crisis de la deslechada del año pasado entonces durante el primer año antes de que crezca ese contingente a un 10% anual ya de entrada vamos a tener un problema que casi nos duplica lo que nos pasó el año pasado entonces cuando uno lo miren en esos términos resulta que los consumidores empiezan y empiezan a crecer con un tema gravísimo es que nos hablan de los 17 años de la salvaguardia y de los 15 años del periodo de grabación resulta que los lactosueros que son un producto que distorsiona muchísimo con el que reemplazan leche en polvo con el que reempatan leche en polvo y hacen leche fluida rebajada con lactosueros resulta que en 3 años tenemos el lactosueros desgrabado como un número europeo entonces eso es una situación bastante grave ¿qué tenemos que hacer? hombre tratar de salir o entonces nos dicen vea no importa pero es que el ovino europeo se está desgrabando en 7, en 5 y en 3 años los productos de ellos y nos dicen oigan que maravilla ¿cuándo voy a llegar al ovino europeo? pues vamos a demorar mucho porque las exigencias europeas que también les comentaba algunos de mis compañeros de Panda son tan altas que en este país debido a la baja institucionalidad y la baja capacidad de las instituciones sanitarias que tenemos pues nos vamos a demorar mucho en cumplir los estándares europeos para decir siquiera podemos llegar en términos de acceso real a ponerlos pero cuando lleguen resulta que dejar va a ser muy complicado porque es que no solamente es el tema de los estándares sanitarios es que ellos allá aplican también sus subsidios entonces además de pelear contra los subsidios falle metal es el pleno de poner un producto de Colombia en un cuerpo europeo pues perdemos toda la competitividad y el tema de que vamos a vender en el mediano plazo leche con productos lácteos o derivados en el mercado europeo pues es un buen sufrimiento distracción con el que no debemos perder la oportunidad para terminar el tema de la unión europea es grave es muy importante nos tenemos que tenemos que apretar el paso en el mundo para poder competir porque el mercado local se volvió un mercado global pero no solamente por lo que pasa con la unión europea es que todos los tratados que ha firmado este país han sido competencias lácteas y competencias de los actuales el tema con Mercosur nos van ya están entrando los continentes de carne y de leche que nos podrían hacer mucho de mal si no fuera por la crisis que hay en Argentina donde el sector ganador está golpeado estaríamos inundados de leche al indio que de hecho ya hoy llega el tema con Estados Unidos entra en vigencia el TLC con los Estados Unidos y al otro día tenemos aquí unos contingentes y unas condiciones de negocio de productos americanos unas condiciones que también afectan mucho al sector lácteo y el de la unión europea que acabamos de contar pero por el otro lado cuando tenemos que ser ofensivos resulta que no llenamos México en este momento es el principal importador de productos lácteos pegadito a Venezuela que ya lo mencionábamos es un mercado donde no pongamos la esperanza en Venezuela pero México que es un mercado tan importante resulta que se reabrió hicimos un esfuerzo gigantesco pero entonces resulta que nos dieron unos contingentes que en su leche en polvo y queso llegan 8 mil toneladas entonces uno dice por un lado me van a entrar del mundo europeo 2 mil 300 de queso 4 mil 500 de leche en polvo de Mercosur miremos las cifras eso empieza a aumentar y nosotros vamos a tener en el año 2015 entramos 26 mil productos de todos los actos comerciales 26 mil toneladas de leche en polvo sin arancel 26 mil o sea el equivalente casi a la oferta exportable colombiana y vamos a tener 12 mil de queso sin contar los lactosueros entonces cuando ustedes dicen no es que el lactosueros lo va a convertir a litros como eso en su producto es muy difícil hacer la conversión y leer a un purista y el tema que le dice eso no es comparable ya no más eso es gravísimo pero aunque tenemos que ser ofensivos el tema de México que ya mencionamos pues nos dejamos destruir el tema de México no hacemos nada vamos para Corea estamos negociando un mercado en Corea un mercado donde el consumo y las importaciones son crecientes deficitarios estructuralmente con unos precios crecientes y atractivos y además hoy con un estatus sanitario cuestionado porque han tenido mil brotes de Aptosa durante el último año recuperaron del estatus hace mes y medio y hace 20 años se lo vendieron a quitar porque tuvieron otro en materia de institucionalidad sanitaria el tema de la ciudad son más fuertes que nosotros pero ahí tenemos un margen de negociación Corea deficitario en leche y la posición les excluye el sector y estamos presionando el gobierno para ver que en Corea que es un mercado reactivo tanto para la leche como para la carne sape un buen partido pero el equipo negociador está en Corea dice señor le excluyo le excluyo le excluyo sin una sensibilidad real porque ellos producen menos del 50% de lo que importa al año 2019 Corea va a poder abastecer por oferta interna únicamente el 17% del consumo de leche y el 27% del consumo de quesos pero ellos se excluyen del sector porque son sensibles y nosotros que tenemos la oferta que tenemos las condiciones no somos capaces de quedar tenemos un compel que acaban de aprobar de competitividad con un presupuesto que suena mucha plata pero realmente para la realidad del sector es limitado no quiero alargarme ahí vamos a esperar como sale el nuevo gobierno como empieza a implementarlo porque también de la voluntad que tenga el nuevo gobierno para implementarlo depende mucho de la actividad que tenga muchas gracias por su opinión bueno pues agradecemos muchísimo a todos nuestros panelistas a Andrés Jorge y Jorge algunas conclusiones de lo que hemos podido observar en estas exposiciones y abrimos por supuesto a preguntas se habla un poquito como de la salvaguardia si hay acceso real o no yo pensaba que a los productores les había ido un poquito mejor ya mejor porque no vino ni el negociador ni el Ministerio de Comercio ni la cultura entonces pues pero no importa están los hechos quisiera que que respondieran algunas preguntas si era cierto o no lo oí un poquito por encima lo que quería era tomarse el 18 de mayo una foto firmando el tratado señor presidente me parece que eso era parte de lo que se dijo y alguno de los presidentes de gremio lo señaló creo que es así ¿qué posibilidades de renegociación hay? dos tres si esas cartas adjuntas que en el caso del TLC con Estados Unidos nosotros hicimos unos estudios las cartas adjuntas no valen pero otra vez se volvió a tomar el tema y el presidente les dijo que había firmado unas cartas adjuntas y que esto les permitiría en tres años volver a retomar el tema y mirar las cartas adjuntas son parte del tratado pero es de lo que se habla que al banano le fue bien eso sí me toca decirlo al banano le fue bien pero es una mentira porque es que tenemos tres fallos de la OMC que le decía a la Unión Europea que tenía que desgrabar más de lo que se negoció en Colombia eso no es ninguna ganancia desde mi humilde punto de vista ¿cómo voy a negociar un fallo de la OMC? claro se negoció pero eso no es ningún logro tengo entendido también que al café tampoco le fue tan bien entonces ya pues bueno haremos un balance después sobre los subsidios y las ayudas internas quería mirar un punto que se me ocurrió aquí sentado en la mesa y tratar de mirar como medida de protección porque sí creo que en el sector hay que protegerlo si la figura de la anulación y menoscabo podría aplicarse a las importaciones de de leche y de sus derivados en este tratado es decir claro si hay alguien que está subsidiendo que está distorsionando el mercado pero adicionalmente tiene ayudas internas y las ayudas internas parece que no quedaron negociadas pero las tiene si yo puedo aplicar una cláusula de anulación y menoscabo eso sería interesante verlo había otro punto y es que nos confirman ustedes ese chisme si desde septiembre del año pasado los negociadores del ministerio de agricultura salieron de la negociación y los que quedaron negociando fueron solo los de comercio alguna información que teníamos no sé qué tan tan cierta sea y pues bueno abrimos con esas pequeños interrogantes y abrimos también aquí el panel con ustedes quien quiere arrancar muy corto respuestas de uno o dos minutos para que podamos recomar el video si aquí yo creo que hay un punto importante y es el afán que ha tenido el gobierno para firmar los acuerdos nos dejan una situación complicada del sector de los productores pues tienen unos problemas estructurales que son necesarios corregirlos por eso llegar a plantear la negociación para acceder mercados a los cuales no vamos a poder llegar con las condiciones sanitarias pues nos dejan unas condiciones difíciles porque nuestras válvulas de escape a la producción nacional no van a ser efectivas y tal vez es la conclusión en el compes que tuvimos la semana pasada y es que si mejoramos la productividad pero no somos competitivos esto mismo puede ser nuestra misma espada de amores que nos va a complicar aún más la situación que tenemos creo que con este planteamiento resumo algunas de las preguntas que tenía José Manuel bueno respecto a la primera pregunta de la posibilidad de una renegociación y la que exista digamos una operatividad luego las cartas adjuntas que se afirmaron con posterior posterior al cierre del TLC es importante tener en cuenta que se ha planteado la posibilidad de hacer una revisión del tratado tres años luego de su aplicación es importante que la la Unión Europea y lo ha manifestado el agafador en Colombia el doctor Fernando Cardeso esta digamos toda la posibilidad de una renegociación se hará basada en hechos concretos en hechos de mercado que se puedan verificar asimismo la Unión Europea que digamos es un tema que hemos mencionado hasta ahora algo bueno la Unión Europea ha mencionado que existieron los recursos para cooperación para el sector la Unión Europea en primer lugar un compromiso en que en tres años se pueda tener una comisión para discutir el impacto del tratado y si hay un efecto negativo en el sector existe un compromiso que se pueda llegar a una renegociación sobre hechos concretos de mercado que se presenta así mismo lo mismo lo que ha ofrecido un presupuesto para la cooperación internacional para fomentar algunas de las estrategias puntuales del COMS este presupuesto igualmente el doctor Fernando Cardeso manifestó que puede ampliarse a medida que existan unos instrumentos unas políticas públicas definidas que se mantengan en el largo plazo frente al tema de ayudas internas que es la segunda pregunta lamentablemente este es un tema que la Unión Europea no permite que haga parte de las negociaciones bilaterales es un tema que hace parte estrictamente de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y no tenemos mayor margen de maniobra para tratar ese tema básicamente un tema de ayudas internas que está ligado a los acuerdos que pueden darse en un momento dado entre la Unión Europea Estados Unidos y Japón que son los principales usuarios de ayudas internas sobre el tema de los negociadores del Ministerio de Comercio y de cómo se da este proceso con el Ministerio de Agricultura realmente durante el proceso y en la medida que la negociación va a tomar un grupo que no es el adecuado para el sector blanco es evidente que existen diferencias entre los ministerios quien lleva la vocería de la negociación ante diversos países es el Ministerio de Comercio como tal que es el encargado de llevar la política de comercio del país realmente es que más que decir quién estuvo quién estuvo quién no estuvo presente el tema es que el Ministerio de Comercio ha tomado las decisiones finales o más que en algunos momentos el Ministerio de Agricultura hasta ha cambiado la dificultad de la negociación y el riesgo que existía para hacer el plato yo puedo pararse desde el principio en el tema de la negociación yo lo veo muy difícil si había chance de renegociar si hubiera renegociado antes de firmar de hecho los centroamericanos que negociaron de manera paralela con Colombia los tipos se pararon en la raya en la imprensa y salieron todos los presidentes centroamericanos a decir este balance de negociación no es conveniente para nosotros y resulta que los contingentes lácteos que eran igualitos a los colombianos quedaron en 900 toneladas de leche en polvo y creo que en 500 de queso si no estoy mal y resulta que el acceso en carne cuando ellos son menores productores que Colombia no los dejaron en 5600 sino que les dieron 10 mil sacar un mejor negocio sacar un mejor partido si se puede y lo hicieron los centroamericanos más chiquitos con menor nivel de desarrollo relativo con una economía menos fuerte lo que quieran y lo hicieron con menos capacidad de presión además y los negociadores colombianos no lo sacaron ¿por qué? por una mala estrategia por el afán por todos los demás que se han cometido acá decir que lo vamos a negociar de aquí para adelante la verdad creo que no hay chance de hacerlo la cláusula de revisión que a los 3 años dependiendo de los efectos pero es que si uno mira los documentos de soporte de la Unión Europea hay un mandato del Parlamento Europeo a la Comisión y al equipo negociador europeo donde le dicen usted tiene que sacar partido en todos los acuerdos comerciales para ver si desahogando el sector agrícola europeo principalmente el sector áctico que es de los más sensibles entonces con todo esto con el tema de los subsidios y con todo lo que ya les contamos pensar que en 3 años y decir vea ese tipo de lecheros colombianos y los europeos van a decir sí pobrecitos acá ven entonces exportemos los mismos apenas tengan conquistado el mercado pues yo la verdad no creo que se chica atrás está escrito vamos a ver si se aplica pero personalmente creo que eso no se va a dar el tema el tema de violación y menoscabo pues realmente para eso nos dieron fuera salvaguarda porque además como lo comentaba Jorge Andrés el tema de las ayudas internas de ellos no están en negociación lo que les decía ellos van a negociar esto contra los Estados Unidos porque es con quien pelean en materia de subsidios en el mundo entonces ellos no lo van a negociar con nosotros y precisamente esos temas quedaron al margen y nos dieron la famosa salvaguarda pero es que el activador de la salvaguarda es el 120% del contingente entonces para poner un ejemplo cuando se cumple el contingente el primer año las 4.000 toneladas de leche en polvo y las 500 de preparación de leche en polvo 4.500 cuando importemos desde acá 4.500 más 900 más en ese momento podemos aplicar la salvaguarda ahí ya el daño está hecho pues si suena muy bonito va por 17 años pero ¿qué? por 17 años para que hasta 17 años donde seguimos en las mismas y nos siguen afectando el sector pero realmente si suena muy bonito se va por 17 años pero cuando se mire la técnica cómo se aplica y cuál es el daño que se hace cuando se aplique pues ya para aquí una vez acaba el ojo que es Santa Lucía que vale y en el último tema usted decía que muchos sectores ganaron usted tiene razón el tema del banano cuando usted le hace la cuenta real al arancel del banano pues es que lo que negociamos no fue nada acordémonos que año y medio atrás se había negociado el banano en el ámbito multilateral y cuando ya aquí habíamos hecho fiestas había salido por prensa el ministro de comercio había dado declaraciones los europeos se pararon en la raya se echaron para atrás y dijeron no ya no le doy eso y lo que hicimos fue en medio con poner el caminado y entonces nos lo cobraron durísimo y ellos utilizaron durante la negociación un tema que se llama el bolsillo único dicen no es que yo no le puedo pagar una negociación en el ámbito multilateral y otra negociación en el acuerdo bilateral yo le pago una sola vez es que yo tengo un solo bolsillo para pagar un solo presupuesto para pagar y eso hicieron luz entonces el tema del banano ahí no fue que ahí no hicimos fue en medio de recomponer lo que nos habían dado antes y nos lo habían quitado en el tema del café al café realmente no fue que le fuera bien por error del equipo negociador lo que pasa es que el tema de la contribución cafetera salió a la palestra ellos dijeron ah es que entonces todos los exportadores de café pagan el equivalente la contribución cafetera que ellos lo comparaban como con un arancel de exportación donde es el consumidor europeo el que lo paga y armaron con eso un tema grandísimo y después para devolvérmelo tocó cobrarlo ¿contra qué lo cobraron? contra el sector lácteo el tema de zonas francas del mismo error que se habló de la contribución cafetera entonces dijeron no yo le voy a quitar el plan Vallejo y le voy a quitar las zonas francas pero otra que el sector camaronero el sector camaricultor de este país el sector atunero si usted le quita las zonas francas y el plan Vallejo pues quedan mandados a recoger los que son capaces de competir y su principal mercado es un gobierno europeo entonces lo que hicieron fue no señor entonces yo le dejo el mecanismo que usted tiene notificado el pedado de MSI tiene todo yo se lo dejo ahí pero entonces me da la leche realmente cuando dicen no es que hubo un montón de sectores que ganaron realmente no fue tanto que ganaron lo que pasa es que nos cogieron la rienda muy cortita y para que nos lo soltaran tocó a rius un montón de cosas la leche la principal de ella entonces creo que esa es la historia la historia ahora hasta donde hasta donde sigue y hasta donde predecir las negociaciones siempre estuvo el equipo del gobierno negociando al final hubo unos alargues de negociación se quedaron se que hubo consultas y demás pero yo no puedo afirmar que el gobierno se dividió ni que negoció solo el uno o solo el otro lo único cierto es que la posición final de negociación está en cabeza del ministerio de comercio y son ellos quienes responden como delegado del poder ejecutivo para cerrar las negociaciones las preguntas dos inquietudes respecto al COMPES recurrentes un poco en el tema que quisiera preguntar y advertir un poco es el tema de la producción de los costos de producción y el enfoque en la rebaja de los costos de producción pienso que eso es un tema muy complicado llevamos estamos muy lejos pues de la época en que había una gran ineficiencia por parte de lecheros y ganaderos los cuales realmente no podían o podían mejorar digamos condiciones de competitividad pero hoy en día después de 15 años de que se ha reducido el margen de manera permanente para llegar hoy día a unos márgenes más o menos parecidos a cero pues yo creo que el esfuerzo de los productores ha sido inmenso y veo muy difícil el tema de los de rebajar o pretender bajar los costos de producción porque esto es un tema de costo país es un tema más que tiene que ver con la tasa de cambio con la revaluación con la condición del país tropical entonces me parece complicadísimo tener las expectativas en una rebaja de los costos de producción y lo segundo pues es el tema de la reconversión cuando esas 300.000 familias pues es que justamente vienen de otros sectores aún más golpeados en los últimos 10 o 15 años entonces son gente que ha salido del tema de la cebada del tema del maíz del tema del trigo del tema del café del tema en fin de una cantidad de actividades entonces gente esas 300.000 familias que sustentan pues parte o totalidad y que realmente están en zonas muy apartadas con muy grandes dificultades pues veo dificilísimo un tema también de reconversión no parece ser un tema realista entonces finalmente uno se angustia cuando oía a los mismos europeos de la ventaja del parlamento europeo cuestionar el tratado en función del beneficio que podría tener para nosotros para Colombia no solamente los perdedores y los supuestos ganadores entonces de esos dos temitas quería conocer un poco la opinión de ustedes vamos a tomar dos preguntas más y empezamos la ronda si les parece y se identifican para saber quién de dónde viene es muy parecido a lo que preguntando a este pero vamos a pasar un poco más allá con el precio cuál es la diferencia de precio FOB de ustedes aquí contra ese europeo esa sería la prioridad como para saber proporciones de qué estamos hablando y lo segundo teniendo en cuenta que el canal formal en este país vale más o menos 5 billones de pesos donde el primero que lo pone en Colombia con el 28% por dónde usted esperaría que entraran todas esas toneladas de leche en polvo ¿quién sería el llamado a cubrir ese espacio? Buenos días mi nombre es Iván Hernández soy profesor de economía de la Universidad Nacional según los últimos datos del DAME en promedio una empresa en Colombia en la industria manufacturera tiene que invertir 400 millones de pesos en innovación para hacer algo en innovación ni siquiera ser radical en innovación y el 10% o menos el 5% de eso viene del sector público es decir para ser realmente competitivos innovadores el sector privado es el que tiene que hacer la innovación y la competitividad mi pregunta es ¿qué estrategias dado que los TLC nos llevan a una zona de estrés donde nos bloquean realmente nuestras ideas y estrategias de cómo salir adelante ¿qué estrategias hay de innovación desde el sector privado? a ver si el tema de la recuperación de los productores es uno de los puntos que ANALAC ha estado reforzando porque vemos con gran dificultad cuál será el sector que va a acoger estos productores de leche esas eran una de las recomendaciones que le estábamos pidiendo que se tuviera en consideración porque si bien hemos recibido como decía Juan Ramón los otros sectores ahora que todos estamos en producción de leche ¿quién será el que nos vaya a recibir? no recuerdo la otra pregunta tal vez ¿costos de producción? ¿bajas? sí aquí en los costos de producción el gobierno ha enfocado el COMPES o hay un impacto en este sentido nosotros pensamos que el costo Colombia es muy importante el país nos pone en los productores primarios un costo importante con el cual no somos competitivos tenemos una muy baja infraestructura vial que nos hace muy difícil movernos y transportar nuestra mercancía aquí necesitamos un desarrollo importante del país para poder llegar en una forma competitiva con nuestra producción yo se la dejo en el tema de los precios le dejo a la industria que ellos son los que toman nuestra leche para los mercados internacionales bueno sobre el tema de precio hay que tener en cuenta en primer lugar que en el mercado internacional los precios están fluctuando de una manera impresionante en los últimos dos años tuvimos el punto más bajo digamos hace un año poco más de un año en el inicio del 2009 donde el precio de la leche en polvo llegó a caer alrededor de los 2 mil dólares por tonelada en este momento ya ha repuntado el periodo de la moncada si me equivoco pero pasa alrededor de los 3 mil trescientos dólares veamos también el tema digamos para la exportación de leche en polvo que es el mayor commodity en el mundo el peso de la materia prima por supuesto es clave si uno ve en Colombia pues ya veía en la exposición les planteaba el diferencial que tenemos en costos de producción frente a otros países cuando lo vemos digamos también en lo que es el precio de la leche cruda en finca tenemos un diferencial importante una cifra del último boletín de actualidad ganadera de precios de la leche fresca en América Latina de hace 15 días Uruguay 30 centavos de dólar por litro Argentina y Chile 32 centavos de dólar por litro Colombia 42 centavos es cierto que estamos en un tema de revaluación difícil pero generalmente hemos mantenido esta diferencia de precios con los países de economía que son los más eficientes en su producción de leche es cierto tenemos una situación difícil por el mismo tema de los costos de producción que mencionaba el doctor Giraldo y la dificultad que hay en trabajar en ese sentido asimismo tenemos también un precio que comparativamente a nivel América es alto se entiende la situación del productor por supuesto por la dificultad que tiene que pasar teniendo en cuenta sus costos de producción referiendo un poco a esa pregunta del doctor Giraldo lo que se plantea en el Compa es una estrategia muy puntual digamos para trabajar a través de la asociatividad para buscar que un pequeño y mediano productor pueda llegar a hacer compras colectivas de insumos buscar así alguna mejora en precios asimismo se han planteado temas como el regular o el tener un mayor control al mercado de los insumos para ganadería dado que es un mercado que fluctúa de gran manera de cuando los precios del petróleo cuando sube más no cuando va y eso por supuesto golpea de gran manera al bolsillo del productor yo entiendo el tema de la asociatividad para los insumos de los productores sin embargo si uno se va a la realidad curiosamente los pequeños costos pensaríamos que una estrategia que va a bajar los costos de producción y basada y basada en el tema de la asociatividad eso es lo que me faltaría al sector que debe al subsector que debe impactar con los precios que usted menciona de la asociatividad pensaron también que teóricamente esto desde el punto de frente económico no debería poder estar muchas veces porque eso da de los de los cientos y tantos precios públicos si todos lo comparamos pero ya pasamos la asociatividad y en el país se consiguió la asociación de 4.5 mil pesos y entonces pensaba que no debería afectar un poco en las situaciones es más en la posición de negociación de la industria versus que el ganadero tiene que sacar su leche hoy o si no la perdió entonces no le compro porque tengo aquí media tonelada donde se cubro su posición un mes entonces un poco más de directividades que es donde pensaría yo que el Estado debe entrar a continuar con sus caras tal vez para responder un poco la pregunta del tema de cuáles son las estrategias en cuanto a innovación del señor del profesor de la Universidad Nacional hay algunos temas por una parte por supuesto la industria tiene que hacer un gran esfuerzo por competir en el mercado interno pues tenemos un sector en el cual tenemos una regulación al inicio de la cadena en el precio que se paga el productor existen unos mínimos establecidos por la norma por norma digamos si quien esté por debajo de esos mínimos está sujeto a sanciones por parte de la superintendencia de industria y comercio y ya digamos en el mercado secundario el mercado al consumidor final tenemos una libertad de mercado en ese sentido la industria tiene que entrar en competencia de una manera muy fuerte para estar y permanecer en el mercado interno no es más que ir a cualquier supermercado y encontrar lo que hay en materia de ofertas en materia de regalo de producto en materia de estrategias de promoción al consumo que maneja la industria a nivel individual para cada uno por supuesto de sus marcas asimismo una estrategia que es fundamental y que se está siguiendo la tendencia a nivel mundial es el desarrollo de alimentos funcionales este es un mercado de largo plazo es por supuesto un mercado de alto valor agregado por eso mismo y dadas las inequidades que tenemos en nuestro país es un mercado que avanza lentamente pero a un buen ritmo ya se han reportado a inicio de este año unos crecimientos importantes en el desarrollo de los mercados de alimentos funcionales en ese sentido la industria hace grandes inversiones también desde el digamos puramente desde la perspectiva y desde el presupuesto privado de la misma industria para desarrollarlo hay alimentos funcionales esto es el caso de todos los yogures que ustedes ya encuentran en el mercado que además de unas funciones nutricionales tienen todos los beneficios para la salud para ayudar a eliminar el colesterol malo para ayudar a mejorar la función digestiva etc. existen todos este tipo de productos que se están desarrollando dentro de una tendencia mundial que plantea las nuevas exigencias del consumidor y en el cual la industria láctea ya está involucrada muchas gracias el tema de los costos de producción si uno compara el tema con Mercosur obviamente hay una gran diferencia pero no nos olvidemos que Argentina tiene un tipo de cambio artificial si usted pone a Argentina en paridad cambiar realmente su leche ni su carne hoy son tan competitivos además porque es un sector que con las políticas internas está deprimido y ha tenido muchísimos problemas número dos si usted coge la producción láctea de Estados Unidos y de Unión Europea que ha mostrado en la gráfica que sacó del tan el comparativo entre todos estos países y les quita a ellos los subsidios que reciben vía ayudas internas ellos no tienen nada que hacer frente a la producción láctea en Colombia Colombia es mucho más competitivo que ellos lo que pasa es que detrás ellos tienen un gobierno con una chequera ilimitada que les da una serie de ayudas una serie de subsidios disfrazados y están en lo que en la OMS se llama caja verde y entonces están permitidos y pues les permiten vender a un precio distinto entonces cuando usted ve el precio de ellos sin tener en cuenta eso es la contabilidad pues obviamente son más competitivos que nosotros pero si se los quitan no son capaces de competir con la leche colombiana entonces eso es un tema que también tenemos que tener en cuenta ahora lo otro en cuanto a innovación y reconversión lo principal que hay que hacer aquí es tener en cuenta que más o menos el 35% de la leche en Colombia se produce en ganaderías de trópico bajo esto quiere decir que son ganaderías de carne que han decidido no darle toda la leche al pernero que van a engordar para carne sino darle parte de la leche y la otra parte de la leche la venden para generar un flujo de caja permanente en la finca y no tener que soportar o apalancar los costos mientras pueden vender el animalito porque usted coge una vaca la preña se demora 9 veces en gestación y usted el ternero lo vende y si usted vende terneros de estetos pues si le va bien unos 7, 8 meses o normalmente en el país son 9 meses entonces usted se demora año y medio esperando a poder vender el animalito y tener retorno de la platica y poder empezar la rota otra vez entonces para no tener ese tiempo tan largo de conversión de efectivo usted lo que termina haciendo es ordeñando parte de la vaca sacrificando la nutrición del animal por lo cual su periodo de engordio va a ser más largo y entonces esa leche cuando usted le saca una estructura de costos que normalmente no la tienen tampoco no la tienen clara pues usted no tiene el tema de costos organizados la lección de ahí el primer tema en reconversión es empresarializar las fincas ganaderas el sector ganadero o el tis sin informalidad incluso en lechería especializada vaya a preguntarle a los ganaderos a ver si saben realmente cuál es su costo de producción por rico creo que no llega al 20% los que realmente saben cuál es su costo de producción vaya a preguntarle cuál es su productividad saben la vaca si a esa vaca le saco 20 litros 30 litros 50 litros si a esa vaca le ordeño 45 litros día en dos ordeños vaya a ver cuánto le impuesta si no le concentraba de pronto le está costando más el concentrado que lo que vende la leche entonces ahí hay una cantidad de cosas que tenemos que hacer pero el primer paso es formalizar el sector y hacer que el ganadero coja la empresa coja la finca y la empresaria que tenga conciencia empresarial y lo que encuentra uno es una barrera barrera cultural grandísima porque si no es que así la manejaba mi tatarabuelo y todo de generación y generación viene y ahorita la manejo yo usted como me va a enseñar cómo manejar la finca es que yo sé oyeñar muy bien lo primero que tenemos que hacer es reconvertir la empresa ganadera para que se vuelva realmente una empresa para que no sea platica del bolsillo que el ganadero deje de decir no lo que pasa es que para cambiar la camioneta tengo que vender 7 novillos no la cuenta no es esa hay que manejarlo con una empresa es el principal reto en innovación y lo otro es generar realmente conglomerados o clústeres donde usted pueda producir de manera competitiva porque en Colombia hay ganado en todas partes al lado de los lotes hay ganado al lado de los lotes que quedan en la 26 hay ganado y hay ganado lechero en los valles de Uatechiquinquirá pero si camina usted aquí arribita cogiendo para Fomequedubaje también encuentra un montón de ganado y cuál produce y cómo los reñan y cómo están organizados y cómo llevan las cuentas no tienen ni idea eso ordeñan y la leche sale y ellos la venden y a lo que les pagan entonces por aquí decían es que sitios donde a 400 pesos claro el pequeño ganadero porque es el de menor estructura de costos porque es una economía de subsistencia y entonces cuando el ganadero que tiene 3 o 4 vaquitas dejan de recogerle la leche pues el tipo lo que hace es que entonces esa leche la mitad de la cuaja y queso la otra se los dan los niñitos y pues si no le alcanza para el cuaderno del muchachito para ir a comprar los vegetales o un pedazo de carne pues no lo compra y lo que pasa es que acentúa la miseria pero no quiere decir que ese sea el costo real de la leche en Colombia estamos sobre el tiempo entonces vamos a tomar dos preguntas pero le ruego el favor preguntas si editorial que sean bien concretas porque tenemos solo 5 minutos allá y en el otro extremo había ya sí, sí aquí es para sí, gracias esta pregunta es muy concreta yo trabajo con Oxfam y en una reunión cerrada con el embajador Carteza nos afirmó que en este caso de manera inusual y sin ningún otro antecedente el tratado iba a entrar en vigor inmediatamente sin necesidad de esperar la ratificación por el parlamento europeo parecería que esto es un poco el resultado del riesgo que tiene en ellos de que se ha declarado mixto y que cualquier país no lo apruebe por el tema de derechos humanos me parece que esto es el espacio adecuado para desmentir esa información o confirmarlo dos preguntas yo quisiera saber qué piensan los panelistas respecto a la actitud negociadora y particularmente frente a ella de los gremios que me parece que han sido obsecuentes y serviles frente a las disposiciones del gobierno y por tanto han dejado al sector sin doliente que lo defienda adecuadamente y segundo no les parece que este documento es la mala reedición de lo que ha sucedido con lo que primeramente se denominó la agenda interna infructuosa inviable y posteriormente el agroingreso seguro que única y exclusivamente sirvió para endosar la voluntad de los gremios a propósito de la aprobación del TLC con los Estados Unidos bueno muy buenos días mi nombre es Julio César Lufo yo pertenezco a una organización estudiantil de acá del Fernando en Magrita Juventud digamos que nuestros pilares en cuestión de temáticas son la soberanía democrática y la defensa de la producción nacional bueno destacar digamos un poco de lástima que la pregunta de por qué quedó mal negociada quien tenía que responderla no llegaron los señores del ministerio o los delegados que iban a llegar lamentar también que no haya representantes de los pequeños productores yo quisiera centrar quisiera centrar la pregunta en un tema crucial el tema de la seguridad y de la soberanía alimentaria ustedes se han cansado digamos de mencionar cómo en Estados Unidos en Canadá excluyeron el temanichero en Corea lo mismo las subvenciones que le dan en Europa a estos productos extremadamente altas a mí me indica digamos lo que me indica la experiencia es que más que ansia de libre comercio o algo así lo que prima es la protección al mercado interno y respecto a la publicación de la FAO diciendo que Colombia es una hacia parte de los 25 países más vulnerables alimentariamente del mundo quisiera saber cómo nos deja planteado todo esto de este tema un producto importante como es la leche y los productos que se originan de ella y que piensan los paralistas por el problema de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria que es bastante crucial en las políticas públicas para un país o cualquier país y que se originan muy rápido cada uno un minuto para poder cerrar la semana bueno Bueno, sí, aquí están representados los pequeños productores, los medianos y los grandes, Andalac los recorre a todos. Es una gran preocupación que tenemos en Andalac sobre la seguridad alimentaria del país y de la seguridad. Yo creo que en este gobierno se hizo un avance muy grande dejándonos acceder de nuevo a las fincas. Tenemos una preocupación grande que si las personas no reciben el dinero necesario para vivir de una manera honorable, pues vamos a empezar a perder lo que se gana en el camino. Eso sumado a lo que informa el doctor Andrés Moncada, los productores de leche estamos en todo el país. Somos vecinos de todo. En todas partes hay una vaca y en todas partes se procesa y se consume la leche. Parte de lo que decía el doctor Perea, refleja nuestra condición y por qué estamos llegando a las situaciones y a la atomización que tenemos desde el punto de vista gremial y en los productores de leche. Necesitamos generar conciencia para que de manera unida busquemos el beneficio para los productores de leche. Yo quisiera ser un poco optimista con las circunstancias y pensar que tenemos unos problemas estructurales muy complejos y esta es una oportunidad que tenemos para solucionarlos. Estará en nosotros, en los productores y en los gremios, ver que las políticas lleguen a cumplir las funciones y que los beneficiados sean los productores de leche para que no se malgasten los dineros que, como decía el doctor Moncada, bien escasos, si son. Tal vez esos puntos les demora con mis compañeros los otros temas. Bueno, para complementar un poco la parte de la seguridad alimentaria que mencionaba el doctor Uribe, en cuanto al compromiso que tienen los productores, por supuesto, en incrementar producción de leche y en garantizar que el alimento exista en el país, de igual manera hay un compromiso importante por parte de la industria. El consumo per cápita de leche líquida del país es de 69 litros. Es uno de los consumos más altos de América Latina. No supera solamente Costa Rica en consumo de leche líquida. Por supuesto, tenemos mucho potencial y mucho para crecer. Recordemos que somos un país que lamentablemente tenemos serias situaciones de inequidades, somos un país en vía de desarrollo, pero esto así uno plantea es potencial para crecer. Estamos viéndolo desde una perspectiva optimista. Asimismo, el día de ayer precisamente hicimos una publicación desde Azolecha en el Diario La República informando sobre el impacto de la promoción del consumo y de la llegada de productos lácteos en los estratos más bajos de la población. Lo traigo en corazón por si tiene la posibilidad de consultarlo en el Diario La República el día de ayer en una separata especial. En esto lo que estamos viendo es que con base en información de Nielsen, que nos ha suministrado Nielsen, en todos los niveles socioeconómicos del país, más del 80% de la población tiene acceso a leche debidamente procesada. Por supuesto, la participación es mucho más alta y más concentrada en los estratos altos de la población en la medida en que existe un poder adquisitivo que lleva a poder tener una posibilidad de consumir productos lácteos de mayor valor agregado. Pero asimismo existe una presencia muy importante de productos lácteos de más del 80% en todos los niveles socioeconómicos del país. Ese es un punto importante para tener en cuenta como compromiso en cuanto a la seguridad alimentaria por parte de la industria láctea. Sobre el tema que planteaba el doctor Perea, los calificativos a los que se refirió a los gremios y su participación en el sector lácteo en el tema de la negociación del TLC, reitero sencillamente lo que planteaba al inicio de mi presentación, es que Azoleche fue el primer gremio que le solicitó al presidente de la República el tener la mayor protección posible para el sector lácteo, dado el rumbo que iba tomando la negociación. Y esto lo hicimos a citación ayer. En términos generales, el tema de seguridad alimentaria pasa por varias consideraciones. Colombia tiene las condiciones y las ventajas comparativas para ser un gran productor de alimentos. Cuando usted mira los estudios que han hecho, por ejemplo en la FAM, y ver la posibilidad de producción de biomasa, Colombia está en un lugar privilegiado. Y de ahí se deriva que nosotros tengamos el potencial para poder competir con ganadería de leche y ganadería de carne y con una cantidad de sectores agrícolas y poder ser una despensa del mundo, si se puede llamar de esa manera. Lo que pasa es que nosotros tenemos el país concentrado en la zona andina, pero más de la mitad del país que tiene capacidad, vocación y actitud para poder producir, no producir. Y pues allá simplemente no llegue. Es que usted de Puerto López ya no va adentro, es que no hay ni carreteras. Para llegar a la primavera tiene que coger 10 horas de lancha por el río Meta. Y ni se diga para llegar más allá. Fueron hace poquito en el puente, pero hubo unos que hicieron un rally. Llegaron con los carros, porque es una miseria. Pero si no es en avioneta, en rally o en lancha, usted no llega a la mitad de este país. Las capacidades están y la posibilidad de explotación está. No en vano, muchas multinacionales del sector agropecuario están entrando a hacer inversión, ya no adentro, para generar proyectos productivos de gran escala y a un nivel muy importante. Entonces sí falta explotación, pero lo desventajan las tenemos. En el tema de la aprobación del TLC, la primera pregunta que hacían, no sé bien de dónde tienen información, hasta donde yo conozco como tengo entendido los procedimientos. Si la comisión y el equipo negociador tenían un mandato del Parlamento para negociar, pues una cosa es tener un mandato y otra cosa es que después tengan que ir a que sea ratificado por el Parlamento. Desde donde yo sé, tiene que ir a ser ratificado por el Parlamento Europeo. Igual que aquí tienen que ir al Congreso. Si realmente hay un procedimiento distinto, le rogaría a nos lo documenten con las bases y con las decisiones de la comisión o con lo que sea, para no tener más claro el panorama, porque pueden tener razón, pero realmente no creo y no tengo el conocimiento que sea de esa manera. Respecto al comentario de Luis Alejandro Perea, pues yo no creo que el sector se haya quedado sin volientes, ni que los gremios se hayan abandonado al sector. Al revés, todo lo que se ha dicho del sector lácteo, todo lo que se ha logrado, todo el tema de reunirse en Palacio y que el presidente llamara a ver si conseguía recursos de cooperación, a ver si lograba algo que nos dieran y que finalmente le dieron por dos años más, la salvaguardia y demás, fue gracias a la presencia de los gremios, que además de manera unificada, todos los que estamos en esta mesa, más otros, conformamos la Comisión de Mercados Externos, el Consejo Láctico, y mandamos en equipo y en una posición concertada de manera permanente las posiciones del gobierno. Tienen que entender una cosa, que cuando uno participa en el famosísimo cuarto del lado, firma un documento de confidencialidad. Entonces, ¿y usted por qué no dijo antes? Porque es que todo lo que se habla en esas mesas es confidencial. Uno como sector privado no puede romper una confidencialidad, porque si no, después no lo vuelven a invitar. Entonces, sí se mandan las cartas, están las constancias, el que la quiera ver con muchísimo gusto, se las mostramos tanto en la Comisión de Mercados Externos del Consejo Láctico, como en Federal, están abiertos los archivos para que el que los quiera ver, vaya a las constancias que están desde que arrancó la negociación. Y todo lo que ocurrió, apenas se cerró la negociación antes de la firma, también fue producto de lo que hicieron los grémitos. Y todo lo que se viene haciendo con los compes lácteos, con poquito o mucha plata, es gracias a que los grémitos profesionales ni dijeron los dejaron en posición de desventaja. Ahora, los cero ponen una posición como que les dieron un plato de lentejas con el compes y entonces ya se calmaron, ¿no? Aquí dijimos, vamos a ver cómo se desarrolla, porque es que depende de la voluntad política que haga para desarrollarlo. Entonces, de ahí en adelante, veremos cómo se comporta, pero si algo hay para empezar a sacar el sector adelante, es gracias a los proyectos que lideramos los grémitos, a la asistencia técnica que se presta y al equipo que se hace y la presión que se hace permanente al gobierno para acompañar la política de lácteos, tanto los grémitos individualmente como a través del Consejo Lácteo, que es donde concertamos esas políticas, que desafortunadamente no siempre hay consenso, porque allí estamos todos los miembros de la cadena, muchas veces con posiciones encontradas porque los intereses son opuestos, la industria quiere pagar la leche barata y el ganadero la quiere vender cara. Esa es una pena lógica. Pero allí en ese escenario es donde se concertan las cosas y donde se le llevan al gobierno las posiciones del sector para que podamos desarrogar. Bueno, muchísimas gracias, señora Fernan. Ya nos hemos pasado 15 minutos. Le agradezco muchísimo a nuestros tres invitados, Jorge, Jorge y Andrés. A ustedes esperamos que nos acompañen, pueden tomar ustedes los brochures que tenemos de nuestro programa en Derecho Económico Internacional y los esperamos. Gracias.